Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido, estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Chivas en contra de Mazatlán. Crack, creo que ahora mismo dejes tu buen like y a ver ya si crees que el equipo de Chivas vencerá a Mazatlán. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes crack, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún video. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 12 y el día de hoy cracks, el equipo de Chivas, el rebaño sagrado, recibe en cancha del Estadio Akron al equipo de Mazatlán. Y es que amigos, este partido corresponde a la jornada número 12 del Torneo Guardianes 2020. Este partido se jugará a las 5pm hora del tiempo del Centro de México y a las 3pm hora del tiempo de California. A esa hora amigos, rodará el balón en el Estadio Akron y Adonai Escobedo será el encargado de pitar este gran encuentro. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Chivas, las Chivas, comandadas por Víctor Manuel Bocetich, vienen un poco desanimadas. Ya que la jornada pasada perdieron uno de los partidos más importantes en el torneo, el Clásico Nacional. El equipo de Chivas buscará reponerse de la derrota, 1 a 0, frente a las Águilas del América, el pasado sábado, cuando viajaron hasta la Ciudad de México, en el Estadio Azteca, las Chivas, nada más no pudieron. Pero ahora amigos, las Chivas iban bastante bien, pero con este tropiezo ante las Águilas del América, se desanimaron un poco. Pero ahora que enfrenten al equipo del Mazatlán, tratarán de volver a la senda del triunfo y sacar, por supuesto, los 3 puntos. Por su parte, el equipo del Mazatlán, los dirigidos por Paco Palencia, intentarán recuperarse de la derrota que sufrieron el pasado sábado ante el Cruz Azul. En esa ocasión perdieron 3 a 2, con una fuerte polémica arbitral en la que se vio involucrado el jugador del Cruz Azul en el cobro de penal del Cabecita Rodríguez. Y es que amigos, el equipo de Mazatlán no le ha pasado nada bien, pero ahora contra las Chivas tratarán de sacar los 3 puntos, pero vaya cracks, lo vio bastante complicado que así pueda ser. Y bueno amigos, ahora sí pasemos a los horarios y a la transmisión de este gran partido. Cracks, el partido entre Chivas y Mazatlán, correspondiente a la jornada número 12, podrás seguirlo a través de la señal en vivo de ICTB, Aficionados, o bien si no cuentas con ninguno de estos servicios, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. A continuación amigos, la posible alineación del equipo de Chivas. En la portería tenemos a Gudiño, seguido de Sepúlveda, Sánchez, Irán Mier, Cristian Calderón, Jesús Molina, Dieter Villalpando, Isaac Brizuela, Uriel Antuna, José Macías y en la delantera, Alexis Vegas. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios y nos vemos por un próximo video.